El miércoles 30 de marzo de 2022, el presidente Guillermo Lazo posicionó oficialmente a dos nuevos ministros de su gabinete. Además, firmó un decreto ejecutivo para crear el nuevo Ministerio del Interior, que se encargará exclusivamente de los temas de seguridad. El exasambleísta de Creo Francisco Jiménez fue designado como nuevo ministro de Gobierno, en reemplazo de Alexandra Vela, y el excomandante general de la Policía Nacional del Gobierno de Lenín Moreno. Patricio Carrillo es el nuevo ministro del Interior. Estas fueron sus primeras declaraciones. Entiendo que nuestro país viene de una historia convulsa y que actualmente confrontamos diferentes visiones sobre por dónde debemos caminar. Pero estoy seguro que con claridad y priorizando los intereses de la ciudadanía, podremos establecer un diálogo con las cartas sobre la mesa y las puertas abiertas. Hablaremos con las diferentes bancadas. Buscaremos tender puentes con las organizaciones políticas, nacionales o regionales. Es vital que empecemos a construir un modelo de seguridad integral, en torno al cual se aglutine un auténtico y democrático pacto de seguridad en un marco de un gran acuerdo y de una gran agenda nacional, que enfrente con solidez institucional las amenazas externas que representa la narco delincuencia y el crimen organizado contra el Estado. En este proyecto, necesariamente, todas las instituciones y funciones del Estado debemos involucrarnos y articularnos. Para esto es indispensable trabajar en la tarea de reconciliar al Ecuador. A partir de hoy, el Ministerio de Gobierno será dividido en los Ministerios del Interior y de Gobierno. En primer lugar, el nuevo Ministerio del Interior se enfocará exclusivamente en su misión de garantizar la seguridad pública. Por su parte, el Ministerio de Gobierno estará ahora dedicado exclusivamente a las tareas de gestión política y de relación del gobierno central con otras áreas del Estado ecuatoriano, como los GATS, la Asamblea Nacional y demás instituciones del Estado.